Música Nuestra siguiente invitada es la doctora María Clara Gómez, les cuento que ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, es especialista en educación y crianza y nos acompaña hoy gracias a un preescolar muy conocido de la ciudad, ella nos va a ayudar y orientar un poquito acerca de cómo manejar esas situaciones pues de las que ya les hemos venido hablando Bienvenida doctora María Clara y muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a su programa Bueno, inquietudes, yo creo que como te fuiste a dar cuenta al inicio, muchísimas y todas, y es que digamos esta labor de ser padres nunca ha sido ni fácil, ni hay libreto, ni hay un manual pero digamos que en el ensayo de error pues se aprenden muchísimas cosas, comencemos con ese inicio, o sea, cuál debe ser esa preparación hacia ese pequeño que comienza apenas la jornada escolar Claro que sí, bueno, el primer día de clases y el ingreso de clases a los niños al colegio es una cosa que a todas las mamás y a todos los papás nos genera muchísima ansiedad, muchísima angustia porque es la primera vez en que vamos a dejar a nuestros hijos en manos de alguien diferente a nosotros o a nuestros familiares por eso es un momento tan importante en la vida, porque empieza a haber un montón de cambios a nivel familiar y del niño ¿Qué es importante? La tranquilidad de nosotros como papás El éxito pues de que nuestro hijo logre un proceso de adaptación tranquilo es que nosotros como papás nos sentamos tranquilos que sentamos que ese preescolar o ese colegio donde vamos a meter a nuestros hijos es de totalmente de nuestro agrado, que cumple con todas nuestras expectativas como papás Entonces lo primero es la elección, no sé si es seguro, uno debería verificar cómo son las instalaciones, dónde va a estudiar el niño si está en edad, en el preescolar ya no duermen, ¿cierto? No tienen sala cuna Algunos sí, cuando empiezan en sala cuna duermen desde el sala cuna Y hay que hacer como un proceso gradual, digamos, de acompañamiento, la primera semana va a ciertas horas y luego va aumentando, aumentando hasta que coja un horario regular ¿O cómo funciona, digamos, el tema en cuestiones de tiempo y acostumbrado? Claro que sí Bueno, dependiendo de cada preescolar y de cada colegio, el proceso de adaptación puede variar un poco Es muy importante el trabajo que se haga en conjunto siempre entre mamás, papás y colegio Entonces, bueno, hay algunos preescolares que lo empiezan a hacer de manera paulatina y otros en que el niño lo dejan desde el primer día y ya regresan más tarde pues como por él Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros como papás les transmitamos siempre mucha tranquilidad y seguridad a nuestros hijos Que les digamos que van a estar en un sitio seguro, que la van a pasar súper rico Sin tampoco irnos pues como a desbordar en esa cantidad de comentarios Exacto, porque el niño va a decir que es todo lo que me están diciendo, que la tengo que pasar rico Es algo horrible, no Entonces, sin exalimitarnos, pero sí a verles, comentarles sobre el colegio Es muy rico y muy importante que nosotros podamos llevar a nuestros hijos antes de que ingresen al preescolar A que conozcan el preescolar, ojalá que puedan conocer a la profesora, que los acompañemos un rato ahí Y ya para el primer día es muy importante seguir las recomendaciones del preescolar Pero lo más importante es siempre, siempre, siempre transmitirles nosotros mucha seguridad Mostrarse yo creo que fuertes en cierta medida, porque para todos los papás es duro Como ese momento de separación con su hijo es el primer grito de independencia por más que sea pequeño Pero tratar también de darles esa seguridad y esa tranquilidad de que van a estar bien en ese sitio Por más que de pronto no sean las personas todavía conocidas ¿Cómo debemos entonces actuar? Llego yo, 8 de la mañana, me bajo del carro caminando, lo que vaya Toco la puerta del preescolar, me abre la profe Entonces lo entrego y chao, ¿o qué hago? Bueno, no Obviamente, como les digo, el primer paso es que ojalá vayamos con él al preescolar Y ya hemos conocido ya a la profesora De manera que cuando se lo vayamos a entregar a la profesora, ella ya lo conozca Ellos obviamente, la mayoría van a empezar a llorar, sobre todo los más chiquiticos Pero el ideal es que nosotros le entreguemos el chiquito a la profesora y tratemos de estar el menor tiempo posible ahí Porque cuando dilatamos mucho, como entre la entrega de nuestros hijos y que nosotros nos vayamos O las mamás que de pronto se empiezan a asomar ahí por la ventana o que se quedan a un lado Obviamente ellos se dan cuenta, perciben que hay algo tan difícil que está pasando, que tengo que estar ahí Entonces, entre más rápido le entregamos a nuestros hijos a la profesora Hay algo aquí también, y es que por lo general, yo creo que nos ha pasado a todos los papás La primera semana es muy fácil, el niño se queda tranquilo en el preescolar La segunda semana se da cuenta de que esto es algo que va para el arco Y que esto va a seguir la rutina, y empiezan entonces las pataletas Ay, sí, ¿por qué pasa eso? Que se van tan tranquilos y de pronto la siguiente semana no quiero ir Pero es por eso, ellos se dan cuenta que esa es una cosa que va a ser frecuente, ¿cierto? Claro, porque se empiezan a dar cuenta que la rutina empieza a cambiar Que ya no es la novedad, ya esa primera semana era una semana como de novedad Ya empieza una nueva rutina, entonces ahí es siempre muy importante Primero, no dejarlos de mandar al preescolar Porque muchas veces pasa que, listo, la primera semana estuvieron tranquilos Como dicen ustedes, a la segunda no Entonces los papás empezamos, no, mejor no lo mando porque él no está tan tranquilo Mejor lo dejo acá en la casa Y eso lo que hace es entorpecer ese proceso de adaptación Entonces no dejarlos de mandar Decirles y asegurarles que nosotros vamos a estarlos recogiendo a la hora que les prometimos O que vamos a estar en la casa O que en la casa lo va a estar esperando La persona que va a estar al cuidado de ello Es muy importante Uy, yo me doy cuenta que la real responsabilidad cae sobre los hombros de los padres Porque digamos que somos nosotros quien tiene que dar esa parte de tranquilidad De confianza, de seguridad para que los niños queden tranquilos Pero digamos que hablamos cuando los dos papás están juntos O sea, se encuentran juntos, trabajan en equipo Pero ¿qué pasa cuando los papás son separados? Y cuando de pronto la mamá los lleva o el papá los lleva Y el niño se queda tranquilo Y viceversa, los lleva el otro padre o la otra madre Y el niño se queda llorando ¿Es porque hay problemas de inseguridad que lo puede estar transmitiendo uno de los dos? Bueno, yo diría que más que problemas de inseguridad Es que obviamente, digamos, es un cambio nuevo de rutina Porque por lo general cuando los padres son separados Muchas veces ya hay unos horarios establecidos Donde el papá o la mamá tienen unas visitas regulares Entonces obviamente mientras el niño empieza pues como a adaptar esa nueva rutina Y empieza a ver que es que mi papá o mi mamá me pueden empezar a recoger Eso les va dando un poco más de tranquilidad Bueno, yo aquí quiero que me empieces a contar ya como desde tu lado de profesora ¿Cierto? Cuando recibes un grupo de niños y de ese grupo de niños hay uno que está llorando El otro también está tristísimo, emperrado El otro va por un rincón En fin, y pasan todas esas situaciones ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pasa en un salón de clases de preescolar estos primeros días? ¿Cómo es el manejo que le dan ustedes a los niños y a estas situaciones? ¡Qué pasión! Bueno, nosotros en el preescolar lo que hacemos y lo que buscamos Es que siempre haya más de una persona dentro del salón O sea, por lo general están acompañados de una profesora y de un auxiliar Y siempre buscamos que estos primeros días de adaptación estén con otra de las profesoras dentro del salón De manera que estén acompañados y podemos estar como muy atentos a cada una de esas situaciones particulares de los niños Entonces, empezar a armarles una rutina de juego Eso los calma muchísimo Presentarles por medio de la música, por medio de los libros, de la lectura Eso hace que ellos se empiecen ya como a tranquilizar Y eso nos ayuda y obviamente empezar a mantener rutinas muy, muy firmes con ellos ¿Alguna vez se te ha quedado llorando un niño desde que lo llevan hasta que lo recogen? ¿Eso pasa o uno como papá se puede quedar tranquilo? El niño llora 20 minutos, media hora y ya después todo se calma Sí, bueno, la mayor parte de los niños lloran durante un ratito por la mañana y ya después se calman Y los que se quedan llorando en la casa de pronto sí son las mamás o los papás ahí de la casa Pero los niños, la mayor parte de los niños se muestran tranquilos Muy pocos niños lloran durante todo el día y por lo general digamos el manejo que se debe dar Ya si el niño lleva mucho tiempo llorando de pronto ahí sí llaman a los papás Y de pronto disminuirá ahí ese día sí el horario de clase Es importante que los papás de pronto traten de que sus hijos antes de ir al preescolar tengan vínculos con otros niños Porque por lo general cuando entran al preescolar cada vez en edades más temprano Es la primera vez que ellos tienen que socializar y no siempre es fácil ese proceso Claro que sí, eso es súper importante De hecho nosotros, yo me he dado cuenta mucho dentro de la experiencia es que los niños que los escolarizan mucho más grandes O sea niños que escolarizan de pronto cuando tienen 3, 4, 5 años Les da mucho más duro la adaptación a los niños que empiezan más o menos a los 18 meses Que es más o menos la edad en que entran en los jardines Porque ya han tenido más contacto con niños Así que es muy buena, una muy buena opción estar rodeado pues como de otros niños Estar en parques, en algunas actividades Para que nos falten pues porque son egoístas Hay el mordelón, hay el llorón, ¿cierto? Claro que sí Mariclera, yo te escuchaba, digamos lo importante que es la escogencia Ya sea de la guardería o del colegio para el niño Si hablamos de guarderías pues comenzando digamos por esta primera etapa ¿Cuál deberían de ser esos requisitos fundamentales para aquellos padres que están buscando? Bueno, algo muy importante es que ustedes, uno como papá Se identifique con los valores, con la formación, con el tipo de educación Que van a mostrar, que le están ofreciendo a sus hijos Yo diría que un preescolar o una guardería donde le potencialicen todas las habilidades a nuestros niños Porque nosotros como seres humanos somos seres humanos integrales Y necesitamos que nos potencien todas nuestras habilidades Obviamente también un preescolar donde haya mucha seguridad Donde nosotros nos sintamos tranquilos que a nuestros hijos no les va a pasar absolutamente nada Donde haya muy buena comunicación con los padres de familia Creo que son unos requisitos básicos para la escogencia de un buen preescolar ¿Hay una edad ideal para empezar? Digamos que en promedio se sepa que los niños que ingresan a un preescolar de tal edad A tal edad tienen digamos mejores resultados académicos Mejores resultados digamos después de socialización Bueno digamos que más que una edad Obviamente digamos esto ha ido cambiando por el mundo en el que vivimos hoy en día Entonces vemos que hay papás que se ven en la necesidad de tener a sus hijos Desde los 3 meses de edad Pero digamos que ya para que empiecen a socializar con niños Y si tenemos la posibilidad de estar con ellos en casa Los 18 meses, entre los 15 y los 18 meses Sería una buena edad para que empiecen a compartir con los demás Pero todavía de pañales Todavía de pañales Pero es súper bueno porque en la guardia a uno le enseñan a dejar los pañales Pues no a uno Una gran ayuda Uno ya los tiene que haber dejado hace rato Y muchas veces así, si son chiquitos O sea, de 3 o 4 meses A veces están mucho mejor cuidados en la guardería Que de pronto con alguien que no tenga todo el cuidado Yo no sé ustedes Pero a mí me dijo como ya tema Para la próxima oportunidad Y es la de dejar los pañales Además porque yo voy a vivir esa etapa Sí, o sea, sí, como aprender ese proceso Porque además eso hace parte también, digamos Del proceso de entrar a la guardería De dejar los pañales Entonces ya te voy dando una clave Hazle fiesta Cada vez que sea capaz de entrar al baño solita Ay, claro Fiesta Cada vez que sea al baño es una fiesta Para que se sienta Fiesta para que se acostumbren a ir solitas al baño O sea, vaya y siéntese Porque luego se les vuelve social Entonces mejor que sea Fiesta para que se rompa a hacer party Es que el Guita le hacía hacer party Ya era Cuando quería ir Me acompañan a hacer tal cosa Tampoco Doctora, María Clara Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Las Tres Gracias No, muchísimas gracias a ustedes Gracias Vamos con más invitados en Las Tres Gracias a esta hora Gracias 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 Gracias